ya estamos grabando estamos en vivo bueno entonces seguimos con la segunda parte creo que es la segunda parte del vídeo bueno entonces ya tenemos ahí los postes que ahí a roma están viviendo tenemos a roma cristian y abota los demás vamos a comprar un jumbo para tomarlo ahí este para compartir un rato ya que a esta hora que estamos en el día pues hay mucho calor entonces vamos a echarnos ahí un agua pero no sé si es jumbo de agua pepsi o jumbo de agua entonces ahorita se van a llevar el primer poste que tenemos a roma y a cristian y pesan bastante porque son de puro cemento de puro cemento a echar aquí en la bolsa para las chicas siempre me aguanta mis cosas para todos y se preguntarán es bien amable me gusta su modo la chica esa es esa no no está ahí cerrado vamos púrense muchas y los grabo para cuando se vayan detrás de los patojos de los patojos de los señores sí porque eso no tienen cocinadores ¿cuál es eso? esos grandotes ¿cuál? esos ve eso es men para acá sí porque de esos se llevaron también los patojos ese si me estoy agarrando aquí es que mira la calzoneta no tiene el cuento y me lo subo así le pica el huevo es mentira no uy no patojo no sea muy bien yo me la levanto aquí así mira me la voy a dejar que sea marcalo bien mira viste por mentiroso viste caro bien así hace ni el por mentiroso ¿sabes por qué hacía yo eso así? mis boxes estaban muy pegados yo engordé mucho men lo hacía así la gente empezó a decir que me picaba ahí el burro sí le pica ahí ay no patojo está pesadísimo men se te hace aguantar ¿no? sí mira a quien te lo está levantando men ese está más grande ah no no está igual dale dale chau por aquí lleno de bar como que si hubiera un taco así muerto pesa palmen pesa la cobón si crisia correba whaleseslo levanta está bien pesada levanta esta mamá si efe que diera en verdad son ideas levant��면 levanta los tipos puede llevarla le da se levanta No vale la pena levantarlo. ¿Para qué me quedé en la cara? No sé, amigo. No, 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 no. ¡Vuala! No te la echaron, ¿eh? Yo nunca pensé que me saca. ¿Cuán, pues? No, porque ya no hay otro hombre. Ahí está. Vamos haciendo ahí. ¿Va? ¿Pero quién te va a ayudar? Que venga Cristian, ahorita va a venir. Entonces vas a seguir. A ver, ya nos están poniendo. Ya no hay otro hombre. Pero para que le ayudara a Chon. Ahorita vamos a seguir a los chicos. A ver hasta dónde están. Bueno, hoy voy a estar grabando esta serie. Ya las muchachas andan comprando lo que había dicho. Un jumbo. Un jumbo. Aunque es malo, pero... Vamos a tener un escaso. Bueno, a mí que sería que sería el que me gusta. Bueno, llegamos. Ya pusieron el primero. No, no. No, no. No, no. No, no. Ahí está. Viene sudando el bústard. No lo vas a tirar, guay. Mira que mirá a que lado lo tengo, amigo. Ah. No, no. No, esta es aquí. No, no me vas a jalarme. Saco, lujo. Y falta uno todavía. A ver. Nunca pensé que esta banda pese. Siete puro, ¿cómo se llama? ¿Cómo no va a pesar? Puro, concreto. ¿Dónde? Concreto y hierro. Concreto y hierro. ¡Ah! ¡Ah! Enfocadlo, 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 enfocadlo. Para todos los que se preguntan, dice Erwin alias Cipriano alias Tamalito. Dice que Boris, nuestro amigo, nuestro amigo, dice que trabaja solo con droga. ¿Es cierto eso, Boris? ¿Es cierto, Bottas? Si, no. Lo confiesa. ¿Cuál es la duda? ¿Y usted cómo sabía? No. ¿Cuál es lo impresionante para usted? Uy. Dice que te ha visto. ¿Por ella? ¿Cómo? ¿Con quién aprendiste? Sí, porque nosotros no te habíamos visto. Sí. Ya yo antes de venir me meto una ojo. ¿Por qué no? Uy. 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 Para trabajar uno tiene que andar bien quemado, si no. Uf. Chapale. ¿Y yo te como este cojón? Yo veo que te como este muy atrapado. ¿Sí? ¿Y no dice que quiere ser su papá, pues? ¡Mirale su locura, morro! Yo no conozco yo. ¿Qué hacía, pues? Así me mete la alcaldesa para el mero zangón. Ay, Dios. Para el mero canal de... Nerv, mira. Si yo lo cargara, me tío se mirara, mira. Para el mero canal... ¿Qué estoy grabando, Marco? Sí, que tiene estos monos, ¿verdad? ¿Qué? Y el boxer también, mira. Ese boxer no se lo ha quitado desde que fuimos arriba. Para regalarme vos, si no tengo, pues regalarme vos, pues que tenés. Los mías a uno, ah. Llegaste a la casa y te voy a dar un par. ¿No te va a quedar? ¿No te va a quedar? Ay, ahora es un video. Tomo, lo agarro y yo uso flomo, mira. Pero mira los míos. Ay, no, muchachos. Son chocos. Mira los que es el coche bien apretado. Mira los míos. Este es Cipriano. Está bien. Mira la mía. Mira la mía. Ahí se miraba. Ahí va el otro. Muchachos no sé ni a quién enfocar porque todos... Mejor voy a enfocar... Tienen pantaletas. ...las vacas. Buenas. Lo que me da risa aquí entre... Aquí entre nosotros, mira chiqui, dice, May, no voy a esperar a Cristian, amor, que venga, ayuda a Cristian a ni ir, quiere, y hago pesa. Ah, se quedó esperando ya. Está esperando. Lo que pasa es que ya no hay otro hombre. Aquí estoy yo, dice. Vamos. Va a hacer el otro. Vámonos. 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 Vamos a ir a ver el otro coste. Eso es para todos. Aquí tenemos a Valladares. ¿Dónde está el otro hombre? Ya no hay hombre. Vámonos. No, no hay nada. No, porque no, estamos buscando. Vámonos. 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 Ahí duerme. Ahí tiene su mochila de estudiar. Aquí tiene una estufa. Mira. Todo tiene ahí. Ah, bueno. O sea que... Ah, sí va. Y ahí se cena todas las tardes, mira. Aquí se rompiendo así. La Fabi nos invita a pasar a ese cuarto. Percepcionada. Lo bueno es que donde está sentada hay señales. Lo bueno es que aquí pasan camiones de caña y botas. Lo bueno es que no hay calor adentro. Lo bueno es que aquí hay bastantes señales. Lo bueno es que hay wifi. La Meli está pagando. La Meli está pagando. Tivo One TV. 500€. La Meli está pagando. La Meli está pagando. Aquel Movistar que se sube. La Meli está pagando de aquellos Nokia. Aquel Medical. De aquellos Movistar. Te subió un palo a hacer que va a caberón. Se le acaba el palo para abajo. Te pusiste la hoja de piñón. Pero me arde. Mira como hace sol. Si te vas a meter al mar, te lo sécalo. Ah, sí. Vamos al mar. Vamos al mar. Mejor hagamos agua de sal en la casa. Es agua de sal. No, pero como el mar ya tiene más fuerza. Porque aquella vez. Ahí mira, se te sécalo. Se va a arder. Cuando me quemé aquella vez. Lo que pasa es que no me gusta. Esa vez que me quemé. Me metí así al mar. Con esa comadura. Pero eso es bueno. Igual fue el mal de ojos. Ya viene la vitamina para el cuerpo. La vitamina que todos consumimos. Ahí viene. Mira. Esta onda es, mira. Puro gramos. Son para el riñón, mira. Pero no te gusta, Marcos. No te gusta, Marcos. No te gusta, Marcos. Y yo pensé que para vos. Mientras tanto tomamos coca, Marcos. Mira, nosotros tomando. Mira. Tiene pisto, mira. Tiene pisto. ¿Qué? Tiene pisto. Muchachos aquí tienen los suficientes para comprar. Esto no vale millones. No. Y si no quieres comprar. Pero vale diez quetzal. Yo compré una bolsa de guapura y se lo quiero. ¡Ay! ¡Ay! ¡Se cayó la guapura! Esto mira como que no lo quieren. Mira y quieren más. Escucha, repásanos la bomba. No, no, no. No, no. No, pero el turismo de barco es que es una, mamá. Muchachos los risibres, ya. Y las golosinas, hay los que algaran. Y aquí me dicen no hacen porque no se arroja. No, no. Muchachos, yo los vine sudando y están sudando. Y cuando le invitan uno. Y eso tenemos que hacer. ¡Ya sí, tráeme uno! ¿Quién está tan suficientes? ¡Ya sí, tráeme uno! Una golosina. Por eso una de que salpa. Marcos, para mí, y por eso. Ya se voy a saber. ¿Y el segundo de esos? Ya. Le quiero uno de los cortes. Sí, porque están ya sin pasas en el caballo. Bele, ¿sabes, los de? ¿Qué queda de que asomis? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ustedes los tortex nunca dieron 50 lejos, o sí? Bien. ¿Sabes cuál es lo que me recuerda? No, 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 no. Voy a escuchar cómo el queso tortex ya no existen, los que se le echaban queso a tortex. ¿Qué falta? ¿Qué falta vos? Valían 50 lejos. Tal vez valían hasta 50. ¡Cristian! ¡Cristian! Y aquellos que venían como en color anaranjadito, que traían su queso, ya no salieron. Bien ricos eran esos. No sé recordar. De unos grandotes que se tapaban de aquí y le echaban el cuento. ¡Ya! Ya no hay pa. Eran bien ricos esos, va. Un año los sacaron las pozas. Las pozas ya no son así, sino que son cuadradas, eh. ¿Y si hablen a crea? ¿De qué? De tottex. Y se le echaban cuento bien rico, va. ¿Cuánto valía? Eso sí valía caro, va. Mucha. ¿Un cinco años. ¿Y para tomar? No. ¿Están cerrados? Mira. Yo no convidí a alguien para tomar agua. ¿Y ustedes, macho? Un bote cada uno así, un chupón, ¿eh? No. ¿No lo tienen? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿No? ¿No? ¿Qué jajó cuando me voy? ¿Vos le vas a salir? 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 Amigos, lucho. Un banquito en grandes trozas y la tajana a dentro no hay trozos. ¡Ya los vasitos están buenos! Bueno amigos, entonces, vamos a dejar este video por acá. Nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos. Caso. able ERIC